Me ha tocado mucho leer la verdad a través de mi trabajo. Me echa a volar la imaginación. ¡Hombres necios! ¡Que acusáis a la mujer sin razón! Me encanta ser Juana. Porque al leer te diviertes, imaginas y además aprendes. Diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.